Hoy vamos a aprender cómo fabricar un ungüento antiinflamatorio. Por aquí tengo una planta de romero que le voy a enseñar a ustedes cómo hacer, por ejemplo, la deshidratación de romero. En el caso de que usted no tenga una planta de romero, podemos utilizar el romero que venden en el supermercado que ya viene deshidratado. En el caso de que usted tenga una planta, podemos utilizar las hojas frescas, machacarlas y tratar de deshidratarla para que los aceites esenciales de romero nos ayuden para este maravilloso ungüento. Más adelante le voy a enseñar algunas hierbas que tengo acá que son muy buenas para las inflamaciones. Así que vamos a empezar. En el caso de que usted quiera utilizar las hojas frescas, usted va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo cojo ramitas de romero, estas ramitas yo no las, por ejemplo, las trituro con todo y el palito. Porque el palito luego nos sirve para germinar una planta nueva de romero que se hace a través del esqueje que queda. Solamente utilizamos las hojitas para luego tener una nueva planta de romero solamente utilizando lo que es la ramita. Aquí tengo el romero seco. Este romero se puede comprar en supermercado. Igualmente sirve y es maravilloso utilizarlo como condimento. Lo puedes utilizar para hacer vapores, enjuague bocal. Hay muchas cosas que yo hago con este maravilloso romero que ustedes no se lo imaginan. Como yo siempre digo a mis ositos, siempre que vayamos a hacer una tintura, ya sea un aceite esencial, es importante que el romero siempre esté deshidratado. Porque a veces, por ejemplo, en este caso cuando cogemos la ramita del árbol de romero o de la planta de romero y la utilizamos así como recién verde. O sea, con todos los líquidos, esta lo que puede hacer es coger un honguito y dañar el aceite. Así que por favor deshidratenlo. Primeramente laven y deshidraten. Yo simplemente retiro las hojas de abajo, miren las ramitas, luego las coloco en agua. Y estas luego se van a germinar y voy a tener una planta nueva de romero. Ahora las hojitas, estas se deshidratan o se pueden moler y deshidratar. Y entonces luego se pueden utilizar para lo que vamos a hacer. En este caso, estas hojitas las voy a utilizar para hacer un alcohol de romero con Alcanfol. Que más adelante les voy a enseñar para qué lo vamos a utilizar. Así que vamos a reservar y vamos a hacer este aceite. Y les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Por ejemplo, este aceite yo lo hice hace ya 5 días. Lo dejé macerar porque es importante siempre cuando hacemos un aceite dejar que se concentre. O sea, dejarlo macerar por lo menos. Si usted lo quiera hacer sin baño maría, lo puede dejar macerar 20 días y luego utilizarlos. Pero si usted quiere que el procedimiento de maceración sea más rápido, usted lo pone a baño maría. Por ejemplo, le voy a enseñar cómo yo lo hice. Lo que yo hago es lo siguiente. El romero cuando ya está disecado se puede pulverizar para acelerar el procedimiento de sacar lo que son los aceites esenciales de romero. Lo que yo hago es coger una pequeña licuadora de estas que son de la marca preferida suya. Estas que llevan las navajas bajitas para poder triturarla o pulverizarla. Aquí yo eché aproximadamente 2 cucharadas de romero seco. Estas lo que yo hago es licuarla. O sea, que esté seca, ¿verdad? Que no tenga nada de líquido. Porque la idea es coger el polvo de romero. Luego que ya usted pulveriza este pedazo o estas 2 cucharadas de romero. Usted lo va a agregar en un recipiente de cristal. Este recipiente de cristal tiene que estar seco, esterilizado y limpio. En este caso yo estoy utilizando aceite de sésamo o aceite de ajonjolí. Para hacer este aceite usted puede utilizar ya sea aceite de almendra, aceite de sésamo. Si no tiene, lo más común siempre es tener aceite de oliva. Pero en el caso de que usted pueda conseguir el aceite de ajonjolí estaría perfecto. Si no lo tiene, no se preocupe. Puede utilizar aceite de oliva o aceite de almendras. Esto no lo vamos a llenar. Lo vamos a poner básicamente a la mitad del recipiente de cristal. Yo agregué aquí menos de un cuarto de taza de aceite de sésamo. Esto yo lo que hago es lo siguiente. Ya después que lo muevo, miren como coge la pigmentación de romero el aceite. Esto yo lo dejo, por ejemplo, a baño María. Pongo una sartén con agua a albir y lo dejo básicamente 30 minutos en agua calientita para que los vapores mezclen y le saquen el aceite esencial de romero y se mezcle con el aceite del sésamo. Ahora, ¿qué yo hago? Con una media limpia vamos a colar este aceite. Lo vamos a agregar en otro recipiente porque no queremos que se nos vayan fragmentos de romero. Pero si a usted le gustan los fragmentos, ya sea para sus masajes, lo puede utilizar. Pero en este caso queremos un aceite limpio porque vamos a hacer un mentol de romero con alcanfol que es buenísimo para esos dolores. Y además es un producto bastante delicioso, buenísimo para cualquier cosa que usted lo quiera utilizar. Ustedes saben que de por sí el mentol tiene muchísimos usos, pero cuando se mezcla con el romero y el alcanfol, este tiene una potencia superior. Ahora bien mis ositos hermosos, miren, vamos a utilizar un mentol. Por ejemplo, en este caso usted puede utilizar, comprar un mentol de esos grandes. Yo voy a utilizar dos cucharadas. Este mentol lo vamos a tratar de poner en aceite. Voy a utilizar dos cucharadas porque vamos a hacer un mentol de romero con alcanfol. Miren, este mentol lo vamos a poner, por ejemplo, yo voy a poner una sartén con agua caliente. Esto no se va a poner en el microondas, nada que ver. Vamos a tratar de que se derrita, o sea, que salga el aceite del mentol en baño María. Usted lo va a colocar esto en un recipiente caliente, por ejemplo. Lo ponemos en una sartén y le agregamos agua calientita. Le ponemos un pañito por encima y lo dejamos ahí por lo menos 10 minutos. Esto es como quien dice para que se derrita y salga lo que es el aceite. Para luego este aceite ser mezclado con los aceites que estamos preparando. Ahora, mientras reservamos nuestro aceite de mentol, vamos a triturar el alcanfor. El alcanfor tiene, por ejemplo, algunos beneficios porque es absorbido por la piel, produciendo una sensación de enfriamiento similar a la del mentol. También actúa como un anestésico local leve y como antimicrobiano. Puede ser administrado en pequeñas cantidades, por ejemplo, 50 miligramos, para síntomas de fatiga, síntomas de cardíacos o menores. Por ejemplo, en este caso, yo lo que hago es comprar esta pasta de alcanfor. Algunas veces esta pasta de alcanfor no solamente se utiliza para hacer este tipo de ungüento, sino que también se puede utilizar para poner en agua. Podemos hacer una pomada analgésica con el alcanfor, que sirve como un ungüento para aliviar congestión nasal, la tos. También una pomada analgésica para dolores musculares. Que en este caso, por esta razón, estamos haciendo esta mezcla. Para hacer un mega ungüento para esos dolores. Porque estas tres cosas mezcladas es una maravilla. Pero, ojo con esto. No le vamos a agregar la pasta completa de alcanfor. Porque también quiero hacer un alcohol de romero con alcanfor. Miren, solamente vamos a utilizar unas cuantas cucharaditas para hacer este alcohol. En el caso de que ya usted lo tenga machacado. Esto es aparte. Esto es un producto diferente al que vamos a hacer. Pero es más o menos para que usted tenga una idea. Mayormente yo lo trituro. Este potecito es bastante pequeño. Pero en el caso de que usted tenga un pote más grande, puede utilizar uno más grande. El alcanfor cuando lo machacamos a veces tiende a empegostarse. O sea, a ponerse como si fueran pegostes. Así que hay que machacar y también tratar de con una cuchara de que no queden grumitos. A este alcohol de alcanfor con romero. Lo que yo hago es agregarle un poquito de berrón y un poquito de alcohol. Lleno el potecito completo. Y lo dejo en reservación. Por ejemplo, ya después que ya hago mi alcohol de alcanfor. Voy a machacar el romero en la parte final del video. Para entonces agregarle el romero al alcohol de alcanfor. Este alcohol se puede utilizar para varias cosas. Miren, después que ya machacamos el alcanfor. Que ya por ejemplo derretimos el mentol. Vamos a hacer lo siguiente. Miren como se convierte el mentol en un aceite. El mentol tiene por ejemplo alivio asintomático para dolores superficiales de la piel. Tales como puritos, urticaria, dolores de tipo neuropático. En aplicación sobre el pecho alivia los síntomas de congestión nasal. Ustedes saben que cuando uno tiene esos síntomas de gripe terrible. Uno se aplica un poquito de mentol. Ya sea en la garganta, en las sienes, en el pecho, en las plantas de los pies. Y esto ayuda mucho a descongestionar. Miren lo que yo hago. Luego ya después que colé mi aceite de romero. Ustedes saben que lo dejé macerar 5 días. Porque este aceite se hizo cuando estábamos haciendo el tratamiento de pelo. O sea también hice un aceite de remolacha. Así que ese día lo hice. Así que lo dejé macerar 5 días. Luego lo que yo hago es mezclar partes iguales. Por ejemplo si agregué 2 cucharadas de mentol. Yo voy a agregar básicamente un cuarto de taza igual de aceite de romero. Aquí tengo el aceite de bergamota. Si usted no tiene el aceite de bergamota no se preocupe. No tiene que agregárselo. Pero el aceite de bergamota es bastante bueno. El aceite de bergamota tiene diferentes por ejemplo propiedades. Entre ellos que ayuda por ejemplo al cuidado de la piel. Ya que es antiséptico natural. También ayuda a curar herida, aliviar la comezón, controla la grasa, el acné. Y es un aliado para combatir las plagas. Por ejemplo personas que tengan o padezcan piojo. Pueden aplicarse este aceite en el cabello. Y verán como los piojos salen corriendo. Igualmente yo le agrego 2 cucharaditas de alcohol. Esto para que mi ungüento sea súper potente. O sea en el caso de que no lo apliquemos en la piel o donde sea que tengamos un dolor. Este no funcione de maravilla. O sea los ingredientes que utilicé como vieron. Polvo de romero que lo hicimos a través del romero seco. Alcanfol. Aceite de mentol. Utilizando 2 cucharadas. Por ejemplo en este caso. Este ungüento ahora mismo está líquido. Pero cuando el ungüento se enfría. Esto se convierte en una pasta. Lo que yo hago es igualmente en la misma agua calientita. Dejarlo aproximadamente 10 minutos más. Esta agua tiene que estar súper calientita. Para que todos los ingredientes se mezclen y se fusionen. Ahora que yo voy a hacer. Miren por ejemplo cuando usted ya termina de hacer su ungüento. Y arrancó las ramitas de romero. Ustedes saben que yo siempre le he dicho a ustedes que se puede tener planta de romero. A través del esqueje. Estas plantitas son muy importantes de tenerla en casa. Porque nos ayudan con muchísimas cosas. Ustedes saben que el romero tiene propiedades antiséptica. Antiespasmótica. Aromatizante. Depurativo. Estimulante. Estomacal. Carminativo. Colagogo. O sea facilita la expulsión de bilis. En caso de que usted padezca de esta situación. También es diurético. Y hipertensor. Por esta razón le vamos a agregar este mega ingrediente. A este mega ungüento que estamos preparando. Romero también tiene ustedes saben. Excelentes propiedades antiinflamatorias. Calmante. Para aliviar dolores de las articulaciones. Por esta razón yo les exhorto a ustedes. Que si están padeciendo de dolores musculares. Dolores de las articulaciones. Preparen este maravilloso ungüento. Y se acordarán de mí. Esto es maravilloso. Yo antes sufría de mucho dolor de espalda. Y créanme que esto es como una terapia. En vez de utilizar por ejemplo. Un aceite. Claro está. Que no tenga propiedad alguna. Simplemente para masajear. Cuando usted usa algo que le aporta beneficios. Ya sea para desinflamarse. Esto también le ayuda a trabajar. Para relajarse mucho. Y el cuerpo lo que hace es absorber. Estas propiedades. Y ayuda a desinflamar las zonas adoloridas. Ahora que yo hago. Aquí yo machaco el romero. Este romero yo no lo necesito. Para hacer el aceite. Porque como ustedes vieron. Yo utilicé el aceite. Que ya. Bueno no. Es romero que ya estaba deshidratado. Entonces. Aquí usted puede machacar. En el caso de que lo tenga. Totalmente fresco. Usted lo puede machacar. Y colocarlo a una temperatura. Bajita. Ya sea en el horno. O en una deshidratadora. Y deshidratarlo. Y luego pulverizarlo. Pero en el caso de que usted quiera utilizarlo. Así completo. Le voy a enseñar algo. Esto funciona. Para colocarlo en alcohol. Así fresco. Maravilloso. Para hacer un alcohol de romero. El alcanfor. Se puede colocar en agua. Esto también ayuda a absorber. Lo que son los virus y bacterias. Que estén. Por ejemplo. En el área. Y también ayuda a eliminar los malos olores. Y alejar los insectos. Por ejemplo. Aquí en mi alcohol de alcanfor. A este también. Yo le voy a agregar romero. Este maravilloso. Alcohol de romero con alcanfor. Igualmente sirve para desinfectar. Y también sirve para usted rociar. Solo en la zona dolorida. Pero también ayuda a mantener los insectos alejados. Así que ya ustedes saben. O sea. En este caso hice poquito. Pero mayormente hago un pote más grande. Para agregarlo. Luego un atomizador pequeño. Y cuando vea que hay muchos insectos. Como moscas. Mosquitos. Y cosas así. Entonces yo rocío esto. Y los mosquitos se van. Miren. Ya después que preparamos este aceite. Ustedes saben. Como les dije. Es un aceite al principio. Si usted lo quiere utilizar. En aceite. Para masaje. Luego que ya está preparado. Esto se pone como si fuera un mentol. Esto se va a congelar. Básicamente. No necesita refrigerarse. O sea. Cuando usted lo prepara. Está calientito. Y este cuando se enfría. Lo que hace es convertirse en una pasta. Por eso le llamamos. El ungüento mágico de romero con alcanfor. Así que. Por ejemplo. Si usted lo quiere utilizar líquido. Tiene que dejarlo 5 minutos a baño maría. Pero no tiene que tratar de usarlo líquido. Porque lo vamos a utilizar con el dedito. Como si esto fuera un mentol normal. Ahora. El envase siempre tiene que estar así. Ya sea de cristal. O si lo va a utilizar plástico. Yo mayormente lo utilizaría de cristal. Porque esto lo vamos a calentar. Y lo dejamos ahí mismo. Estos envases. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda o supermercado. Un envase de cristal. Hasta uno envase de eso que venden de salsa. Para pastas. Lo que usted quiera. Pero que sea un envase de cristal. Que sea resistente a la calor. Miren como se mira en la cuchara. Así como ven. Esto se pone como una pasta. Van a ver. Porque ya después que ya yo lo dejo. De un día para otro. En este caso. Yo hice este video en la noche. Y al otro día en la mañana. Destapé el mentol. De romero con alcán fol. Y ya estaba básicamente. Como una pasta. Porque se va a convertir en una pasta. Este maravilloso engüento. Tiene muchas propiedades. Debido a que. Estamos usando tres ingredientes. Que son muy buenos para. O sea que son buenos. Y son antiinflamatorios. Este remedio es bueno. Para dolores musculares. Dolores por ejemplo. O resfriados. Que usted esté así muy congestionada. Puede utilizarlo. Para aplicarlo en la planta del pie. En el pecho. En la espalda. Así como no se pone a veces. Un poquito en la nariz. Depende de donde usted lo quiera utilizar. Antes en mi país. El alcán fol. Lo utilizábamos. Incluso. Hasta para tomar. Pero. Mayormente no se debería de tomar el alcán fol. Porque puede ser tóxico. Pero. Para hacer esto maravilloso engüento. El alcán fol. Tiene estas propiedades analgésicas. Y también. Un rubé faciente. Está indicado para aliviar. Los dolores musculares. Y de las articulaciones. Cuando hablamos. Es que es rubé faciente. Tiene que usted tratar. De que no sea. De piel muy sensible. O sea. Ustedes saben que el alcán fol. Puede irritar alguna de las pieles. Pero no a todo el mundo. O sea. No va a causar. Irritación. Si usted lo usa. Con moderación. Por esa razón. Agregamos poquita cantidad. Que no es una cantidad. Para hacerle daño a nadie. Miren. Una vez. Ya después. Que lo dejamos todo un día. Por ejemplo. Al otro día. Ya yo lo destapé. Y miren como queda. Este mentol. De alcanfor. Con romero. Y mentol. Este es un tres en uno. Que es bastante bueno. Ya de por si el mentol solo. Nos ayuda bastante. Pero cuando agregamos. Dos ingredientes potentes. Antiinflamatorios. Este es el resultado. Esto es buenísimo. Para esos dolores. De las articulaciones. Señores. Ustedes saben que el romero. El romero de por si. Puede tener muchas propiedades. Por ejemplo. Para personas hipertensas. Diabéticas. Caída de cabello. Problemas respiratorios. Problemas estomacales. Dolor de cabeza. Dolor menstrual. Depresivo. Previene enfermedades digestivas. Y al poseer propiedades. Antioxidante. Nos ayuda también. A fabricar un elixir. Antioxidante. Pero para hacer el elixir. No se utiliza el alcanfol. Ni tampoco. El mentol. Para hacer un. Por ejemplo. Una bebida antioxidante. Con el. O sea. Romero. Se utiliza. Únicamente. Agua y miel. Se bate. Se toma este líquido. En las mañanas. Y ustedes van a ver. Como el romero. Le va a cambiar. Totalmente. El golpecito. Ahí en la barra de descripción. Les voy a dejar un poco. De mi información. Espero que les haya gustado. Y que hagan este maravilloso. Un cuento. Si usted padece. De dolores fuertes. Ya lo saben. Mis ositos hermosos. Y que hagan este maravilloso. 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 Gracias por ver el video.